¿Cuál es la importancia de la Universidad Nacional de Tucumán? Ángel Morales, el primer jornal de formación sindical organizado por la FATUN, APUN, acá en la Universidad Nacional de Tucumán, ¿cuál es la importancia justamente de esta formación? Bueno, la importancia de esto es justamente formar nuevos jóvenes para el futuro. Nosotros en los últimos tiempos estamos adoleciendo el cambio dentro del sistema, no tan solo en la Universidad Nacional de Tucumán, sino dentro del sistema. Hoy los docentes atravesamos una etapa muy difícil, ya que no tenemos a nuestro líder. Ir de pasar, ir de pasar bajo cualquier punto de vista. Y nosotros entendemos que esta capacitación debe servirle a los jóvenes para empezar a desarrollar las virtudes que supuestamente la deben tener, porque dirigente no se hace. Dirigente se nace, es lo que yo sostengo. Porque hay una vocación de servicio, hay una vocación de lealtad, una vocación de servir a los compañeros, a defender la fuente de trabajo y a respetar las leyes vigentes. Para nosotros es un honor estar aquí. Esto es una jornada que pudimos armar con el Zurdo Morales, un compañero que viene hace muchos años, con mucha trayectoria dentro de la organización sindical madre y a cargo del sindicato de base. Y la idea, con muchas expectativas, los compañeros estuvimos armando esto ya hace un tiempito. Esto lo venimos replicando en las universidades. Trabajamos diferentes ejes que tienen que ver con el rol de la juventud sindical no docente en la actualidad. De qué manera poder hacer una simbiosis con los compañeros que tienen mucha trayectoria en las organizaciones de base. Y sobre todo formando a los compañeros, que es algo que el gringo Farina nos ha dejado como legado, que es la necesidad de formar cuadros integrales en cada una de las universidades. La verdad que es algo muy lindo, muy gratificante, ya que junto al compañero Facundo Romero, que es el secretario de Juventud de nuestra federación, estamos visitando al compañero Ángel Morales, el secretario general de la Asociación de Trabajadores No Docentes de Tucumán, para transmitir el mensaje que nos ha inculcado nuestra federación, nuestro líder, el compañero Nelson Farina, de unidad, solidaridad y organización, transmitiéndoselo a la juventud, transmitiendo el rol protagónico que tiene el no docente en la construcción y en el co-gobierno de todas las universidades nacionales. Y bueno, trabajando, recorriendo parte del país, y en este caso, invitado por el compañero Ángel Morales, para conversar y dialogar e intercambiar con los jóvenes de Tucumán. Es vital la formación, porque nosotros creemos que para que exista trasvasamiento generacional, tiene que haber formación, formación integral de cuadros, y me parece que en esto, que la organización madre ponga sus recursos como para poder brindar, y en este caso, hacer formación para los compañeros jóvenes, me parece que es muy importante. Esto es un trabajo que vengo desarrollando de la Secretaría, pero es una política integral que tiene nuestra organización, la FATUN, y me parece que por eso hoy vamos a tener un encuentro. Más allá de uno poder ofrecerle algunas herramientas a los compañeros, sobre todo lo más rico de esto es el debate y el intercambio, donde ahí vamos conociendo las realidades de cada una de las bases, y este sindicato viene con un trabajo de hace muchos años, y me parece que está bueno que el zurdo deposite en los compañeros la formación, que le permita, en un mediano y un corto plazo, a los compañeros tener herramientas para que en algún momento conduzcan en el sindicato de base. El no docente, como bien lo decía, no es tan solo administrativo, yo te diría que es el corazoncito o el motorcito que tienen las universidades en lo cotidiano de una universidad, ya que estamos en conjunto y en constante diálogo y trabajo tanto con los docentes como con los alumnos, y así también con los egresados. Que los compañeros nuestros transmitan al resto de los compañeros, y al resto de la sociedad, porque somos parte de una sociedad que nos sostiene, cuáles son nuestros conocimientos dentro de la universidad, no tan solo en la parte gremial, sino también en la parte laboral, cómo desarrollamos nuestras tareas, cuál es la fundamentación del trabajador no docente, que es un hombre, una marca registrada, la importancia que tenemos, sin ser, como siempre digo, el ombligo de la universidad, creemos y entendemos que es una parte importante de la misma, por lo cuanto, debemos hacia afuera también dar una imagen de que somos responsables, de que tenemos un convenio colectivo de trabajo que tiene dos facetas, que uno es derecho y obligación, y para que nosotros tengamos los derechos, tenemos que primero empezar por cumplir nuestras obligaciones. Ese es el mensaje que deben dar los trabajadores, que representamos a los propios trabajadores, a los compañeros, en este marco, en este momento tan difícil que tiene este país, que atravesamos el país, y que la universidad no está excelente al mismo.